Seis estudiantes del Colegio Minas de Iracal, sede La Onda en Pueblo Bello, edades entre 13 y 17 años, fueron presuntamente víctimas de abuso sexual por parte de dos docentes de educación física en los juegos intercolegiados realizados el pasado mes de septiembre. Los padres de las víctimas denunciaron el caso ante la Fiscalía General de la Nación. Actualmente se encuentra en curso una mesa de trabajo en el plantel educativo donde participan directivas la Secretaría de Educación Departamental, la Asociación de Padres de Familia y la Personería Municipal con el objetivo de abordar esta situación y tomar medidas adecuadas. Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado un presunto caso de abuso sexual contra seis estudiantes del Colegio Minas de Iracal, sede de La Onda, municipio de Pueblo Bello, presuntamente cometido por los mismos docentes, quienes habrían dado licor y alimentos a las menores antes de cometer esta aberrante acción. El ex concejal de Pueblo Bello, Saúl Vindiola, informó que los padres de familia de las afectadas denunciaron el hecho ante la Fiscalía. Es un caso grave y lamentable, por lo que es necesario solidarizarse y exigir la investigación rápida y efectiva que permita proteger los derechos de las víctimas. Es inaceptable que la relación docente-alumnos sea de dominación y que algunas acciones condicionen las acciones que quieren estar para formar y enseñar a las nuevas generaciones. Este hecho tiene conmocionados a los habitantes de Pueblo Bello, quienes exigen justicia y sanciones para los responsables. De acuerdo a la información recopilada, los hechos habrían ocurrido durante la realización de los Juegos Súperate en este municipio, donde participaron estudiantes de diferentes colegios. Presuntamente, las menores habrían sido conducidas por los docentes al Centro de Interpretación Aroaca, donde se habría cometido el abuso. El caso está en manos de la Fiscalía y las investigaciones siguen su curso, mientras que los padres y representantes de las afectadas se atrevieron a denunciarlo luego de que las niñas decidieron confesar lo sucedido. Hasta el momento no hay pronunciamiento de las autoridades de educación en el territorio. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! ¡Gol!